las sedas del Manucci hace un instante, nomás hemos estado con el nuevo técnico, te doy la bienvenida Manuel y por supuesto de arranque, de arranque vamos con la carnecita, ya sabes cuál es tu futuro Manuel, cómo estás, buenas tardes. ¿Qué tal chicos, cómo están? Qué gusto de poder reencontrarme con ustedes nuevamente, bueno aquí aprovechando las vacaciones, en sí es de mucho de merecer, obviamente poder estar con la familia y bueno pues estamos en esa etapa, así que bueno con gusto de poder atenderlos y tomando un tiempo con ustedes. Bueno acá Sergio quería ir de frente a yugular y creo que por aquí ya estás amagando. Me la activó como 8, como 10. Súper bien, Manuel lo que pasa es que hace unos instantes estuvimos con el nuevo técnico de Carlos Manucci, de hecho le hice la consulta, qué va a pasar en el arco, van a haber cambios, va a seguir con los jugadores que están en esa posición pero de todas maneras preguntarte si ha habido ya una comunicación con la dirigencia de Manucci porque de hecho eres de los jugadores protagonistas del plantel, tu cuarta temporada con el equipo trujillano, si ha hablado algo respecto a tu renovación o todavía está en Venemos. No, bueno la renovación de este año fue por dos temporadas, con Manucci yo tengo el año siguiente, ellos están con el tema de que obviamente yo continúe bueno hasta el día de hoy obviamente pues sigo siendo jugador de Manucci a menos que haya una sorpresa porque estoy fuera del país, pero bueno todavía mi estancia en la institución obviamente continuará por una temporada más. Claro, eso también te lo preguntábamos Manuel porque hace algunos días surgía la información, estos rumores que a veces son ciertos y a veces no, que podrías cumplir uno de tus sueños y te lo digo uno de tus sueños porque el año pasado me acuerdo te entrevisté para Código Fútbol la entrevista en el inicio de la pandemia y hablamos de esta posibilidad de algún día volver a Alianza Lima. ¿Ese sueño estaría cerca, Manuel, de concretarse o todavía no ha habido algún acercamiento o es mentira que la gente de Alianza se haya interesado por ti? Yo creo que hay que tener un poquito también del lado de que hay que más allá si haya el interés o lo que esté generando mi noticia con una llegada de Alianza a pesar que obviamente como lo mencioné, sigo siendo jugador de Manucci, estas situaciones obviamente pues puedan ser muy cambiantes porque esto es fútbol, sabemos, me debo a Manucci sin dudas, pero si se estaba hablando esta situación yo creo que obviamente pues yo creo que ningún equipo a puertas de una final podría estar hablando de negociaciones con otros jugadores sabiendo la importancia de los jugadores actuales que están en el plantel. Yo creo que obviamente pues están en esa situación y yo en realidad abocado como les mencioné a lo que obviamente Manucci obviamente va a proponer, ha propuesto hasta este año y lo que va a proponer el próximo. Ahora Manuel, ¿cómo resumes la campaña de Carlos Manucci este año? Porque les ha tocado atravesar por muchas cosas complicadas en este camino y lamentablemente el hecho de seguir clasificando a una copa internacional, ese objetivo no se termina dando. ¿Cómo calificas esta temporada del equipo turquillano? Yo creo que es una temporada muy regular, una temporada en donde influyó mucho lo colectivo y lo individual. La idea era que obviamente lo colectivo sobrepase lo individual sin dudas porque obviamente somos una de las instituciones donde se ha caracterizado que lo colectivo siempre ha ido de la mano. Más allá de lo individual porque siempre lo individual a veces resalta más por algunos partidos, pero obviamente la meta siempre va por lo colectivo. Si obviamente voy a sacar un resumen de todo lo que se pasó en el año, es muy fácil poder decir las cosas que ha podido adolecer el grupo, ¿no? Muchas lesiones, al principio obviamente nos vimos con el tema del COVID, muchos jugadores que no pudimos participar de la Copa Internacional, eso restó mucho. Entrenar con pocos jugadores en el plantel también, obviamente es una situación en donde yo creo que obviamente el combate técnico pasado hizo muchísimas cosas para poder sobresalir a eso. A pesar de esas cosas llegamos a una final y de la mano de todo eso ha sido las lesiones, ¿no? Las lesiones y obviamente es cosas que obviamente hay muchísimas cosas por mejorar como institución y de que obviamente eso va a llevar al crecimiento del equipo que sin dudas obviamente cualquier equipo que está en ese camino tiene que pasar, ¿no? Y hoy puedo decir que obviamente nos pasó factura, pasamos la línea deportivamente, como decimos, obviamente porque en todos los partidos que Manucha ha intentado afrontar siempre lo ha afrontado como una final, los resultados han sido sin dudas adversos e inesperados, pero convencido de lo que se trabajó, de lo que se hizo, de las personas con quienes estuvimos rodeados en ese momento y bueno, ahora obviamente pues estar tranquilo con lo que uno hizo en lo individual y resaltar obviamente las cositas que nos ha quedado en lo colectivo, ¿no? En lo personal, Manuel, al margen de lo que se consiguió colectivamente, ¿cómo calificarías este año? Que sé que en primer lugar para ti también fue parte complicado, la parte personal y la parte deportiva. ¿Cómo hiciste para sopesar esto? Porque ha sido un buen año para ti y acerca de este rumor que te decía de la Alianza Lima se debe, ¿no? A la gran campaña que has tenido. Sí, muchas veces en el once ideal, Manuel Heredia, ojo, como está en el programa y siempre salía el nombre de Manuel Heredia, ojo. Bueno, agradecerles primero, yo creo que esta situación de la cual me está pasando por un tercer año consecutivo, yo creo que no es coincidencia, siempre he estado expectante en tener las oportunidades, pero si yo creo que no salía de esa idea de generar mis oportunidades, no estaríamos hablando de lo que ustedes están haciéndome mención. Yo creo que eso lo debo al comando técnico pasado que me repotenció en estos últimos tres años, ha hecho de que también pueda sacar cosas muy positivas y llevarme lo individual, llevarlo a lo colectivo. Y eso es lo que me ha hecho ser parte fundamental en el esquema de mi equipo y, bueno, hacer lo que más me gusta, ¿no? Es tratar de siempre quitar el grito de gol y obviamente tratar de siempre hacer un gran trabajo para mi equipo y obviamente para eso estoy, ¿no? Sí, ahora, esta temporada, y lo conversábamos justamente con Sergio, en muchas ocasiones, se estaban disputando el tercer y cuarto lugar con la César Vallejo. Ahí expectantes ese puesto de Copa Libertadores. Desde tu punto de vista, Manuel, ¿cuál crees tú que termina siendo el partido bisagra por ahí por el cual ya Manuche empieza a pelear los puestos para una Copa Sudamericana, en la cual finalmente se ven complicados con esa clasificación? Yo creo que esto comenzó desde la fase 2, ¿no? En donde hemos visto jugadores que han suplido puestos del cual no les correspondía, no poder entrenar con un plantel completo. Ojo que esto no suene como excusa, pero también es una sumatoria en donde obviamente pues otros equipos te marcan la diferencia, ¿no? Como lo mencioné hace un momento, obviamente nosotros llegamos a una final a base de que obviamente pues Manucci sale a jugar como equipo grande, ¿no? Muchas veces nosotros nos hemos sorprendido y hicimos, y mucha gente también lo escuchaba, que buenos partidos hace Manucci con Sporting Cristal, con Alianza, con Universitario. Es que obviamente esa es la idea de las personas que obviamente nos manejaban de poder salir a jugar como equipo grande. La idea es poder sostenerlo. Claro. No solamente sostenerlo con los equipos grandes, y también sostenerlo dentro y fuera, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que obviamente esto es un grupo de trabajo en general con los jugadores, con nuestra directiva, y obviamente la idea es que obviamente pues salgamos de ese tema de equipo chico y podamos seguir surgiendo, y obviamente pues las clasificaciones a las Copas Internacionales, eso es lo que te da, ¿no? Entonces yo creo que esta sumatoria de cosas han sido de las cuales obviamente nosotros hemos salido todos los partidos de la misma forma, con un buen planteamiento, con un trabajo, y obviamente donde el rival también obviamente juega y también obviamente pues te da pelea y tiene su estrategia en donde también te marcan un partido, ¿no? Y entonces yo creo que las oportunidades las hemos tenido, pero bueno, no las hemos sabido aprovechar y obviamente ese es el resultado en la cual nos quedamos con esa situación de no tener ninguna Copa Internacional, ¿no? Así es, Manuel, y ahora voy a hacer dos preguntas en una, ¿no? Partiendo de esa entrevista que tuvimos el año pasado en Código Fútbol, la entrevista donde hablamos a solas, ¿no? A solas, bueno, en el Zoom, pero tuve la oportunidad de hablar de muchísimas cosas. En una de esas, de las preguntas que te hice, te hablaba de la selección peruana. Tú me decías que también, también era parte de ti el sueño de volver a la blanquirroja. Obviamente me imagino que sigue latente, esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo ves a la selección peruana de cara a esta fecha doble donde nos jugamos pues la vida para seguir con chances de clasificar? Bueno, yo creo que lo que uno siempre como jugador busca siempre es representar a su país, intentar por medio de su equipo mantener una regularidad, mantener una cierta cantidad de partidos, ser protagonista en su equipo, como lo hacía mención hace mucho tiempo. Estos tres últimos años, como lo menciono, es un año de mucha regularidad, de sumatoria de las cosas que estoy haciendo mención, pero también prima mucho también el lado del otro lado, ¿no? Yo estoy apto, estoy preparado, estoy listo, y eso es lo más importante. Yo creo que las oportunidades se van a dar y si es que no se llegue a dar, igual estoy con esas mismas ganas, ese mismo deseo, con muchos más años por delante de poder seguir buscando esta oportunidad. La que la quiero, obviamente que la quiero. Si ahorita me dicen regresa a Perú, yo obviamente tomo el primer vuelo y me voy, ¿no? Pero eso no pasa por mi querer, no pasa por mi querer. Si hubiera pasado por mi querer, yo creo que hubiera sido uno de los arqueros ahorita dentro de la selección, ¿no? Por estos tres últimos años, pero no pasa por lo que quiero. Y por lo segundo, yo quiero que toda mi selección siempre vaya a las clasificaciones, siempre dé una buena presentación con los muchachos que hoy en día están en la selección, los que vienen de afuera. Están dándole esa jerarquía que se necesita, ¿no? Sabemos que obviamente nos enfrentamos a grandes selecciones de otros países, pero intentamos de que obviamente pues buscar la clasificación. ¿Cómo? Como se dio la última vez en donde Perú pudo participar de una Copa del Mundo. Esperemos que estos dos resultados que se nos vengan, sean favorables para nuestra selección. Y la idea es que el fútbol peruano siga siendo visto de la mejor manera, ¿no? Intentando mejorarlas desde aquí adentro y esperando que obviamente los jugadores que están en el exterior sigan haciendo las cosas bien para que obviamente pues haya más oportunidades para jugadores peruanos para que obviamente se puedan exportar. Porque esa es la idea, ¿no? La idea de jugar la Copa del Mundo, la idea de participar en los campeonatos internacionales es para que obviamente se siga exportando jugadores y esperemos que obviamente los equipos nacionales se sigan sumando para que no solamente sea una idea de que obviamente se consideran a los jugadores que son de mucha importancia de los que vienen afuera, sino que también de la liga local. De la liga local, que obviamente se pueda reforzar no solamente con cuatro, sino obviamente con muchos más jugadores, ¿no? Manuel, la última de mi parte para ir cerrando y agradecerte por estos minutos. ¿Cómo ves la final de la temporada de la Liga 1 Bettson? ¿Consideras que Alianza y Cristal son los justos finalistas de la temporada? ¿Para ti fueron los mejores del año? Yo siento que sí. Obviamente a un equipo como Cristal no le puedes dar ninguna chance. Lo demostró en la primera fase. Es un equipo muy vertical en donde obviamente nosotros mismos nos hemos enfrentado en una final y es un equipo en donde no le puedes dar oportunidad alguna. Y un equipo como Alianza en donde están las ganas, está el deseo, está el buen ambiente. Sabemos que ahorita están en una situación cuesta arriba en donde obviamente pues está adoleciendo muchos equipos, han adolecido muchos equipos y justo le tocó esto a Alianza. Pero esperemos que con todo eso obviamente pues el que no es Alianza no ha sufrido. Entonces así que esperemos que todo sea bueno para una gran final en realidad, ¿no? Una gran final para que obviamente se vea un buen fútbol en estas dos finales, ¿no? ¿Tu favorito? Que gane el mejor, sin duda. Que gane el mejor, bueno. De corazón. De corazón que gane el mejor. De corazón que gane el mejor. Ahí te ponemos entre el espacio y las paredes, pero no lo vamos a hacer aquí. Y le agradecemos a Manuel que no nos soltó. Si había acercamiento, alguien salió o no, nos esquivó. Pero vamos a ver si mañana, si la próxima temporada lo seguimos viendo vestido con la camiseta carlista, ¿no? Porque tiene contrato. O si de repente un regreso a una Copa Libertadores. Ahí la voy a dejar, Manuel. Ya quedará de ti cuando nos dé la primicia. Lo dejé como de corazón partido, me dice mi director. Sí, ya está que me escribe tu director. Ya está que me escribe ella. Manuel, te agradecemos por estos minutos y gracias por darnos un espacio, porque hoy más que nunca todos quieren disfrutar de las vacaciones y muy merecidas. Las vacaciones en Estados Unidos, ¿estás, creo, no, Manuel? Sí, estamos aquí con la familia. La familia. Aprovechando, aprovechándola al máximo. Esperemos, hubiese querido que sea mejor, sin dudas, pero bueno, ya está. Uno no hay que lamentarse de las cosas que uno ha hecho. Así que, bueno, hay que disfrutarlo, que la familia no tiene la culpa de las cosas que a veces uno vive y no laboral. Además que compitieron, compitieron hasta la última fecha y gran campaña del equipo y tuya también, Manuel. Sí. Un fuerte abrazo a la distancia y seguir disfrutando, pues, de los United, ¿no? ¿Quién como tú? Gracias. Muy amable.